¿Y te han rasurado el ojete? No, tampoco, no, no. Sigue preguntando, sigue. ¿Tú has rasurado un ojete? No me jodas. ¿Qué pretendían? ¿Cómo inició ese proyecto? Éramos muy jóvenes. ¿Te acuerdas cuando te dije lo del cuello curtido? Yo así, yo. Alguien comentó, eso es una condición médica. Qué feo que Katy hable así. Eres la, pero eso sabía que era una condición médica. No, ni veras. ¿Qué pasa? ¿Y hay uno que dice? Nada, pues se hace el pendejo. Disculpas públicas. Qué rica. No, sí. Me ha pasado, me ha pasado full. Yo, mira, hace tiempo, pero desde ahí yo no lo hago. Y ojo que yo soy muy respetuosa, pero ya hay cosas que se salen, se me chispotean. Me chispotean, sí. Pero es que también hay un... Me chispoteó. Hay algo. Hay algo, hay algo. Porque en la vida entonces tenemos que ver de qué hablamos y de qué no hablamos. Porque cualquier tema le va a afectar a alguien, me imagino, en algún momento. Entonces no podemos tampoco cuartar nuestra expresión. Yo creo que vamos por la vaina de la prudencia. O sea, está bien, yo no... Pero, por ejemplo, hasta hablando hermoso, ¿sí tú? No, que sí, yo conocí a un man que tenía el cuello curtido, pero no me gustó, la verdad. O sea, tampoco es que dije que lo dejé por el cuello curtido. O sea, que sí he dejado a gente porque tenía el pipí chiquito, sí. ¿Tú has dejado a alguien que tiene el pipí chiquito? Sí. No crees. Lo hice. ¿Qué? Y si tú estás viendo esto y te preguntaste, ¿pero por qué? Yo te dije, es que no me siento preparada. Era porque tenías el pipí chiquito. O sea, no es que se lo dijiste. Te dejo porque no. No, 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 no. Le dije porque no era el tipo de relación que yo estaba buscando, que yo quería otra cosa. Pipí chiquito. Ok, buen saberlo. ¡Pipol! Hay que saludar también. ¡Olé! A todo el mundo que nos está escuchando. Gracias por estar con nosotros. Un podcast Lampara Más, el número 15, el que acontece el día de hoy. Y, Pipol, en realidad les tengo que decir, la semana anterior, yo tenía, como siempre, preparado algunos temas para hablar. Pues no, temas que de pronto suenan en internet, que suenan en tendencias, bla, bla, bla. Cosas que tienen de qué hablar, debates. Pero... ¿Qué? ¿Por qué? Esa es tu preparación. Vamos a hablar de esto, de esto, de esto, y luego este, este y este, de este tema salen. A ver, junto a mi preparación hice un dibujo. Este es de Gravity Falls. Los entendidos entenderán. Punto. Bueno, ya, basta. Se acabó la payasada aquí. Entonces, Katy se fue de largo. Ya más claro, para resumir esto, Katy se fue de largo hablando de cualquier otra cosa la semana anterior. Y bueno, todavía están unos temas que están aquí pendientes. Le amunté a algunos más, pues no, que han sonado también esta semana. Pero Katy, ¿estás lista entonces? ¿Algo que decir? No voy a decir, porque luego me voy de largo y no hablamos de este. Es que ese es mi miedo. Pero igual yo no puedo coartar tu libertad de expresión. Porque me quedé con una imprudencia que cometí en la boca. ¿Qué pasó? A ver, cuenta. Me la tragué. No, mentira. Escúchame. Escúchame. No, eso puedes cortar. No, nada. Mira, yo iba mucho, no voy a decir dónde, porque luego si lo ven por ahí pueden asociar con quién fue. Yo iba mucho a un lugar a trabajar y yo siempre veía a esta chica atrás del counter, o sea, atrás del mostrador. Siempre la veía atrás, atrás, atrás. La primera vez que la veo en persona ya así de frente, cerca mío, yo le vi como que una pancita. Pero, o sea, una pancita que yo asumí que era de embarazo y yo le toqué la pancita, así como, ¡ay, qué lindo! Y cuando sentí, o sea, cuando sentí como que la apretó, yo dije, la cagué, valgo verga, la cagué, pues. No, era pura. Te juro. O sea, claro. Era ñoña, no era un niño estándose dentro de ese vientre. No sé lo que era, pero un niño no era. Era la simple distancia. Un niño no era. O sea, entonces, ahí ya tú qué, o sea, tú ya qué haces, porque ya no es nada de preconcepciones, de... Pero, ¿qué hiciste tú? ¿Cómo la acionaste? No, me valí verga, nada. Sobre cuando sentí que ella apretó la panza, y yo así, ¡ay, la saludé! Y luego ella también me saludó sobándome la barriga. Y yo dije, bueno, si no, vamos a saludar de aquí adelante, ¿no? ¡Ay, la verdad! ¡Ay, la verdad! ¡Ay, la verdad! Entonces más, pero, pero... Usted no aprende, señor, usted... Es que, es que de verdad, no es por, o sea, no es por fijarme como en los cuerpos de nadie, porque yo no hago eso, pero sí, si yo veo a alguien que estimo que está en gestación, ¿tú qué haces? Lo felicitas. Claro. Pero, ¿cómo saber cuándo es gestación y cuándo no? Porque también es como... Y cuándo es simple gordura. Claro. Por ejemplo, yo no estoy embarazada, no me toques la panza. Con los hombres es mucho más fácil, pero sí, sí, y me pasó con una alumna también, de ahí sí, ya vale y paloma. ¿Y por qué tocaste a una alumna? No la toqué, no la toqué, solo como le vi, yo dije, voy a tener que tener cuidado con los ejercicios que él le ponga porque está embarazada. Entonces cuando se lo digo, ¿no? Uy, no, no te creo, delante de las demás personas. No, no, estaba sola, gracias a Jesús bendito. Ok, 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 ok. Le dije, ay, y yo tenía, bueno, esta alumna es en línea, no la veo yo en persona, y creo que era la primera vez, o era la primera vez que me fijaba, como que me fijaba en ella, como ya. Entonces la veo y yo digo, chuta, hoy tenemos como algo que tienes que apoyar la barriga en el piso, ella está embarazada, no va a poder, o le va a hacer daño al niño. Lo voy a cambiar. Entonces yo digo, miren, así como que por el embarazo, vamos a cambiar. Y se hace así como que no. Y yo, valgo verga. Dios, es que ahorita así no me puedo ni reír, porque es como ver The Office. Es un humor incómodo. Es súper incómodo. Que tú ves que están haciendo la cagada frente a ti, y es como que... No, aparte, yo promuevo mucho como eso, desde el amor, ejercítate desde el amor. Bueno, o sea, está bien que quieras hacer cambios, pero amando lo que ya eres con un objetivo. O sea, no es que odio mi cuerpo y quiero entrenar, sino celebro la vida con mi cuerpo. ¡Celebra la vida! Y voy a entrenar. ¡Celebro! Porque soy un ser capaz. No porque, ay, cómo me odio, ayer comí ni como un castigo, sino como algo, cuánta gente no quisiera poder brincar y no lo puede hacer, aprovecha que puedes hacerlo. Ajá. Pero eso es una condición médica, Katy. No deberías burlar. No, sí, ya hay cosas que... Hay cosas que... Miren, people, yo disfruto mucho este podcast, porque realmente... Prepare o no prepare temas. Katy siempre habla cosas divertidas. O sea, anécdotas divertidas que yo me cago en la risa. Incluso lo que ella está hablando se presta para que nosotros también conversemos. O sea, a ustedes les ha pasado que le tocan la panza a alguien y en lugar de un bebé encuentran... ¡Nyoña! ¡Nyoña! ¡Claro! Muy difícil. O sea, es complicado. O sea, yo he visto esto en películas, pero nunca en la vida real. Dos veces. A mí, yo no creo. Yo, chuta. Para empezar, siento que para las embarazadas es incómodo que les toquen la panza. ¡Ah! Porque te lo digo, mi hermana hace poco estuvo embarazada. Sí, Katy. Ya. Ya tengo a mi sobrinita que se llama Emma, como mi amiga. Emma Guerrero. Y ahora... Y ahí también le vas a decir, he mamado... Sí, ya le digo. Mucho. ¿Cómo era? Mamado fiero. ¡Oye! Mi hermana puede ver esto y se va a caer. Ah, para que veas. Bueno, un abrazo a mi sobrinita Emma. Ya. Y también... ¡Ay, qué risa! Bueno. Ya. Perdón, people. Entonces. He mamado teta. A mi hermana... No. Oye, a mi hermana yo veía como le tocaban la panza. Llegaba alguien y era de una panza. Es que es una... Es como peor si es alguien a quien tú estimas. Yo conozco a mi hermana. Yo sé que a ella no le gustaba. A ella no le gustaba. Ajá. Pero que lo diga, pues. O sea, tú sí puedes decir... Poner límites. Es que también es incómodo. Delante de otras personas. Es como que... Llega un tío. Y más gente, un tío... ¡Ay, qué! ¡Ay, no! Fastidio con los tíos. ¡No! O sea... Venga, siéntese aquí en mis piernas. O sea, tampoco. O sea... O sea, tampoco. Báileme, mi hijita. Báileme. O sea, chucha. Fue duro en Manta. Que te estén besando. No, no, no. ¡Qué lámpara! Pero el podcast... ¿Por qué no saluda el tío? El podcast se llama Lámpara. Así que no se sorprendan, people. Y ustedes... Cuando ustedes... Aceptan el trato de ver un video nuestro. ¿No entienden qué? Claro. Y es en que educativo no va a ser. Ya saben a lo que... Ustedes, es más... Por eso les digo, intégrense. Comenten las sandeces que nosotros hablamos. Comentenlas, por favor, que los quiero leer. Bueno. Y Katy reclama que ustedes no comenten lo que les pedimos que comenten. Oye, entonces tu hermana quería decir, deja de tocarme la barriga. Ajá, ajá. Es que yo me sentía embarazada. Ya. Y yo decía, qué fastidio. Dios, qué fastidio. Decía, a mí me tocaban, yo... Uy, no. Es como la gente que tiene los crespitos en el pelo. Que tiene el pelo zambito, zambito, zambito. Ajá. Súper apretado. O tienen afro. A ti por, por... Yo qué sé, como... Puede ser un reflejo. Un reflejo involuntario le... Yo cuando conocí a Gilda Banchón. Si tripeas, la cantante, Gilda. No, la que odia, además. No, mentira. No la odia. Pali Paloma. No la odia, no la odia. Es mentira. Si quieres saber de qué estoy hablando, tienen que ver. El podcast que hicimos con Emma. Bueno, cuando conocí a Gilda, yo se le cogía el cabello. Ella también ya debe estar harta de qué. Imagínate que la gente... Claro, claro. Que te agarra en el wassama cada rato. Pero si has visto cómo a Gilda le cogen los churritos, el lavado. Entonces, claro, uno... Me imagino que... Todo el mundo también, cuando tenía el cabello largo, me cogían el cabello. Cada rato. Todo el mundo, hombres y mujeres. Oye, las mujeres... Oye, qué lindo tu cabello. Los hombres, oye, ese cabello. Y no te gustaba. Primero, ojalá. O sea, es difícil. Yo tenía el cabello larguísimo. Imagínate que a la gente le gustan mis tetas. Oye, ¿qué? ¿No? A veces no sé cómo reaccionar a ciertos chistes de Katy. Perdón, people, pero estoy tratando de ser sinceros. A veces es como que me cogen off-size. A veces Katy me... Pero me encanta lo que hablas. Todo lo que hablas me encanta. Es un mal ejemplo, es un mal ejemplo. No, claro, no. Uno ya se debe quitar esa manía como de invadir el espacio físico de la otra persona. Sí, yo... Pero... 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 Ya, pues. Es como, ay, no la había visto. Yo pensé que estaba embarazada. La estimo. Y la iba a felicitar y no. Qué lámpara. Qué oso, dirían. Qué oso. Trágame tierra. Ajá. Pero bueno, comenten, people, ustedes. ¿Hay alguna... Algo más que tengas atorado en la garganta? Aquí. Pero es no eso que te tragaste, sino... Algo más que quieras contar. No, así cuando me preguntas, no. A mí me dice, me ocurre. Entonces, mira, aquí hay un tema que no tratamos la semana anterior. Es que quiero hablar de esto. A ver, hablemoslo. Porque, o sea, a mí me gusta debatir. A mí me... Soy una persona que comete fallas y que está dispuesto a aprender. Si, entonces, si yo debato con Katy... Aprender. 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 Me gusta aprender. Aprender. ¿Qué? No sé, me escuché. No sé. No vocalizó bien. Bueno, me gusta aprender. Entonces, debatiendo con la gente se aprende. Chris Hemsworth. ¿Quién es Chris Hemsworth? Él es Thor. Perfecto. ¿Quién es Helga Pataki? Elsa. Tú pensaste mal. Helga Pataki es... Elsa Pataki. El personaje de Arnold. Arnold. Que no tiene nada que ver con Elsa Pataki. Elsa. Que es la esposa de Chris Hemsworth. Helga Pataki. Ok. Bueno, tú sabes qué pasa con ellos. Tú sí lo sabes. Son esposos y tienen hijos. Efectivamente. Hace poco le dieron... ¿Qué fue? Una estrella en el paseo de la fama. ¿Verdad? De Hollywood. A Chris Hemsworth, nuestro querido Thor, que ya lleva cuatro películas de Thor. Y es el villano de Furiosa. Ah, ¿villano? ¿Villano? Yo pensé que era liado. Todavía no me la veo. Furiosa. Pero quiero verla. Furiosa. Anya Taylor-Joy. Esa pelada promete full. Es talentosa. Bella, sí, sí. Es divina. Una parte divina. Entonces, entonces. Oye, hay full pelados que... No sé si Jess le da también, pero full pelados veo que en Hollywood... La han reventado. Que digo, wow, qué promesas. Ajá. Son jóvenes y tienen full talento. Sí, sí, sí. Tom Holland, el Tamatele, Tamales, Timothy Tamales, Guachanguare, Timberlake. Ah, imagínate, full gente. Oye, esta man de... ¿Cómo se llama la niña Sidney Sweeney? Ah, la nena... Talentosísima la chica. Y hay otra, hay otra. Hay otra chica también. Una rubiecita también. Hunter Schaffer. ¿Qué no me sale a Hunter Schaffer? La de Bridgestone también, la nena que hace de... Bueno, pero Hunter Schaffer me pareció genial porque cuando la vi por primera vez me gustó, pero después me enteré que era hombre. O sea, es... Ajá, hizo el cambio. Ajá. Pero se la ve maravillosa la man. Por eso no quería quedarme con eso guardado. Ella tampoco. Bueno, Kati, bueno. Oye, eres terrible, Kati. Me da ganas de subir de la pasta y eres muy. A ver, entonces, people, ya. No les vamos a alargar más el cuento con las promesas de Hollywood. Porque Chris Hemsworth ya no es tan joven. Pues no, este, creo que tiene tu edad, Chris Hemsworth. No, es mayor. ¿Es mayor que vos? ¿Cuántos años tiene, hermano? Como 40. No, wow. Tiene tu edad. Ah, no. Toma. Jamás, people. Yo tengo 22, jamás. Ah. Bueno, entonces, Chris Hemsworth está casado con Elsa Pataki. Elsa Pataki la recordará por películas como Rápido y Furioso. También sale en Furiosa. Rápido y Furioso 5. Ah, sí, también sale en Furiosa. Tiene dos personajes en Furiosa. Es verdad, es verdad. Ahora, la polémica se desató porque le entregaron la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood a Chris Hemsworth y él en su discurso de como que agradecimiento dijo, la mencionó a Elsa, pues no, a mi esposa Elsa, que, y dijo, creo que textualmente, que ella renunció a su carrera por. A sus sueños. O a sus sueños. Por apoyar a los míos. Por darle cabida a los míos. Ajá, una huevada así. Entonces, ella se dedicó a cuidar a los bebés, bla, 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 ya. Eso no lo dijo. No, no lo dijo, pero ya. Eso lo estás asumiendo tú. No, no, se acota, se acota. O sea, porque el meollo del asunto fue exactamente eso. Que por qué la sociedad empezó, que por qué la mujer es la que tiene que abandonar sus sueños para que el hombre los cumpla. Eso fue lo que se desató en las redes sociales. Ahora, contándote así, así por encimita, ¿qué opinas vos? ¿Qué es que le estás haciendo la maldad de ese muñeco? Que a la gente le encanta pelar bolsa. Le encanta. Ya. Yo creo que en las redes, ahorita, como que la gente que comenta, ya no le importa, no le importa jugar al doble discurso. En un lado comentan esto y en otro lado comentan lo completamente opuesto con tal de pelarla. O sea, con tal de generar un comentario que genere, no importa el que sea. ¿Sabes qué? En X, que el anterior Twitter que nadie le dice, X, nos dejamos los cojudos. En Twitter, que es bien tóxico, acá ahora desde que. Donde ya aceptan contenido. Sí, 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 ya aceptan contenido, no, por la verdad. Que ya va a subir, ya va a subir tus fotos ahí. No, ya había, ya había. Pero ahora es como que ya permitido, ya nadie puede decir nada. Bueno, la huevadilla es que Elon cambió algunas cosas de, no solo el nombre, de la plataforma y empezó a monetizar. Por eso le puso X. Oh, chan, chan, chan. Bueno, empezó a monetizar. Por ejemplo, tú puedes monetizar tu Twitter, tu cuenta, tú puedes pagar una suscripción como Netflix y tú. Y te sale la palomita azul, el visto. Entonces tú ya eres verificado. Y todo lo que tú escribas, mientras a más personas llegue, más ganas plata. ¿En serio? Ajá, entonces hoy hay una tendencia que no me gusta mucho, pero que está a la orden del día, que es el bite. Mucha gente en X te escribe, oye, qué asco es Luis Miguel, qué fastidio. Pero para que provoque reacciones. Y se arma el debate y ese Twitch se hace viral. Entonces eso pasa full ahorita. Todo lo que es lindo y hermoso para todos, alguien tiene que decir que no. Comentar para generar, sin importar. Efectivamente, efectivamente, que le llaman el bite. O sea, yo creo que si vamos a estar como tratando de simpatizarle a todo el mundo en las redes sociales va a ser imposible. Y si entiendo de dónde viene como que, porque yo sí sigo full cuentas feministas y yo soy feminista, pero entiendo de dónde viene como que la molestia de la gente que comenta, de dónde viene la molestia, aunque no esté de acuerdo con la molestia. Entiendo que viene desde que es esperable, como dice la psicóloga, es normalizado, es un discurso muy machista. No el que dijo mi esposo Thor, sino el discurso de que yo soy el hombre, tú eres la mujer, yo traigo los alimentos a la casa, tú quédate en ella. O sea, tradicionalmente ha sido así. Es el patriarcado. Entonces, desde ese lugar y tratando como de hacer esta sociedad de igualdad, que de eso se trata el feminismo, una sociedad de igualdad, en igualdad de derechos. O sea, no están como felices con esto porque es como retroceder en todo lo que se ha luchado. En que la mujer también puede, la mujer también lucha, la mujer también trabaja, la mujer también genera. Y viene este man, que es un referente para muchos matrimonios, a decir esto. Entonces, es como, ¿por qué no pudo ser al revés? ¿Y por qué lo romantiza tanto? ¿Por qué lo dice tan feliz si de pronto para ella no fue tan bueno? Ojo, esto, yo hablando como de la gente que le afecta. Solo conociendo este contexto, lo que yo conté. Ahora, ella le dio la gana de hacerlo. Entonces, ahí no hay nada malo. Entonces, qué joden, si ella lo decidió. De hecho, la entrevistaron. Y no digamos que ella es una mujer que vive reprimida, en opresión. Oye, ella sí, ¿cuándo? Acabas de decir que salió en Furiosa, así que está ahorita en cine en la película. Entonces, ella lo que dice en su discurso, bueno, más allá de lo que diga, ella tomó la decisión de hacerlo. Pero ella lo dijo. Yo tomé la decisión. De pronto, y ese es su sueño. Porque también el sueño de muchas mujeres es tener una familia, cuidar a sus hijos, o yo tener hijos y yo cuidarlos, yo formar parte de sus primeras palabras, de sus primeros pasos. Y ese es su sueño y eso le hace feliz. Y eso no está mal. Eso está bien. Es que yo, de pronto, siento que todo el mundo cambia cuando tiene un hijo. Hombre o mujer. Porque a mí me pasó. Yo, de pronto, te confesaré, la noche anterior a que nazca mi hijo, que yo sabía que iba a nacer al día siguiente procesaria, yo no sentía nada. Es más, yo me cuestionaba, ¿seré buen padre? Yo no siento nada. No, no, chuta. Pero fue inmediato verlo salir del quirófano y yo cogerlo. ¡Uy, huepuchica! No, 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 no. Oye, lo abracé, lo cogí y empecé a llorar. Me enamoré. Fue algo mágico. Y eso me había dicho mi papá, por ejemplo, que yo no lograba comprender. No, pero es que es mágico el amor. Bueno, lo llegué a comprender cuando lo viví. Entonces, yo siento que, sí, a mí me pasó eso. Hay muchas mujeres que la conexión es más fuerte con el bebé que quieren dejar cualquier otra cosa por estar con su hijo, me imagino. Porque yo quise dejar muchas cosas. Por mi hijo abrí mi canal de YouTube. Yo trabajaba en un programa de televisión. Yo por mi hijo dije, ya no voy a aguantar más estas huevadas que aquí no brillo, no hago nada, me voy. Y hago algo y le puse el Logan y Logan por mi hijo. Todo por mi hijo. O sea, muchas cosas cambiaron dentro de mí. Entonces, yo siento que si una mujer decide en algún momento, porque, repito, fue la decisión de ella, ella lo dijo. Quiero quedarme con mis hijos. Ya no quiero ser arquitecta, ya no quiero ser doctora, ya no quiero ser actriz, ya no quiero ser, no sé, lo que quieras. Quiero dedicarme a mis hijos y está bien. Ahora, la gente habla porque se deja llevar por borreguitos, pero no estamos preparados para realmente una sociedad de igualdad. No estamos preparados. Te lo digo porque yo... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo... Interesante tu opinión, tu comentario. No estamos preparados para eso, lo queremos y sigue siendo una utopía. Ok. Porque cuando se da, nos jalan de los pelos. Nos quedamos como, ¿pero por qué? Yo, en una entrevista que hice por el Día de la Madre, dije que en estos momentos mi hija está viviendo con el papá, que no vive conmigo. No sabes cómo me han dado duro en las redes sociales. Yo también te daba duro. ¿Cómo es posible? En las redes. Más repente. Exacto. Se pusieron a dar una serie de discursos en redes, unas cosas que yo decía, bueno, y no que el feminismo, que las mujeres también podemos. La sororidad. Ajá. Que luchar por... No, es que ella eligió ser mujer. O sea, yo nací, mujer. Sí, o sea, hay un montón de comentarios en donde yo digo, ese discurso de arriba las mujeres, las mujeres también podemos, no le quiten como que los padres también tienen que cuidar a sus hijos, pero cuando sucede, nos quedamos como desubicados. No sabemos, no sabemos cómo reaccionar y atacamos a las personas porque socialmente eso no está en nuestras cabezas. Entonces, por ejemplo, hay gente que me dice, ay, no, yo no, el que comenta todavía, ay, no, yo no podría dejar a mis hijos con el papá. Eso ni te hace a ti mejor mamá, ni me hace a mí peor mamá, ni lo hace el papá de tu hijo. Lo que, o sea, lo que sí hace es que tienes que tener cuidado con el papá de tus hijos, que no les puedes dejar a tus hijos, pues. Sí, es el papá. Imagínate un papá al que no se le pueden dejar los hijos. ¿Qué clase de papá es? Ajá, ¿por qué sería? Ajá, o sea, qué mal papá tiene que ser para que no le puedas dejar, así no es el papá de mi hija, él es un buen papá. Yo sí le puedo dejar a mi hija y está bien. Total. O dicen, es que si fuera niño, yo sí se le deja, pero si es niña no, es el papá. O sea, si tú ya tienes dudas de él como papá, o sea, eso es otro tema que tienes que hacerlo revisar. Pero eso no quiere decir que tú tengas dudas de con quién procreaste y de con quién tuviste tus hijos. No quiere decir que yo tenga que regirme. Que tenga que reflejar esas dudas acá. Ajá, que yo tenga que regirme a esas creencias que son tuyas, que no son mías. Y aquí ya se viene, a ver, estamos realmente preparados para una sociedad de igualdad, o somos de la boca para afuera, o simplemente nos encanta buscarle el pelo al huevo. Que para mí es eso. Ok. Les encanta buscarle el pelo al huevo. Pues es que, claro, siempre se escuchan tantas cosas y luego se contradicen también en internet, en redes sociales, y es como que, ok, no estamos preparados entonces. Según mi experiencia personal, no estamos preparados para realmente una sociedad de igualdad, porque todavía nos genera mucho conflicto, nos desubica, ¿cómo puede ser? Se asume que los hijos viven con las mamás, se asume que es la mamá la que tiene. Si tú todavía ves un niño en la calle, con la ropa sucia o con piojo. Se acabó, se acabó, no estamos preparados. Tú le sigues echando la culpa a la mamá. Y tú como ser humano también, de muchos de tus traumas, tú le sigues echando la culpa a tu mamá. Si no comiste, le echas la culpa a tu mamá. Entonces, le seguimos dando esa carga a las madres, cuando los padres también son padres, o sea, también. Obvio, obvio. Y yo, no estamos. Déjenme mostrarles, por favor. Estos temas me dan odio. Así veo, así veo. Está tejiendo. Que sube la temperatura por aquí. Ajá. Pero bueno. Porque son hipócritas. Ok. Ya, lo dije. Vivimos en una sociedad hipócrita. Sobre todo en redes. Sobre todo en redes. Obviamente, claro que sí. Todos hemos sido hipócritas aquí, ¿verdad? Claro. Levante la mano en la caja de comentarios, levante la manita. Todos hemos sido hipócritas alguna vez. Sabes que el ejemplo más básico, a veces te toca ser hipócrita con tu jefe, ¿no? No nos llenemos y nos rajemos las vestiduras diciendo que yo nunca he visto hipócrita. Ja, 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 ja. Regártalo en la caja. Es broma, es broma. Entonces, porque, claro, a tu jefe le lames las botas, por no decir otra cosa. Pero a sus espaldas hablas más de tu jefe. Pues no. Ha pasado mucho. Me ha pasado a mí. Entonces, creo que en algún momento todos somos hipócritas. Bueno, siguiente tema. Helga Pataki tiene todo el derecho a ser feliz con Arnold Hemsworth. Ahora, ¿por qué escribí esto aquí? La verdad que no me acuerdo. Dímelo, dímelo. Pito de infidelidades puse aquí. Ah, por el tema. Pero es que ya pasó porque ahora está. Eso es porque. Ajá. Ahora el tema de moda es Ángela Aguilar y Nodal. En ese tiempo que escribimos eso, era el pito de esta chica venezolana, guapísima. Ok, ok, ok. Y este chico. Los influencers. Este chico de pelo rosado, que de verdad es cualquier cosa. Y la esposa también es una chica guapísima. Ya, ya, ya. Y sí, hablo desde el odio. Ok, ok. Te duele ese caso. Me da coraje. Te da rabia. Porque ahí de nuevo demostramos que no estamos preparados. Que seguimos siendo machistas. ¿Quién le puso de los gachos a quién, para entender bien? El casado era él. Ya. Y él engaña a la esposa con esta chica, entre otras chicas. Ok. Pero, la funada es ella, el cacho, la chica. Ya. Y el chico, su tema que salió, el tema se llama Morena. Y como que es el fondo musical de toda esta historia. Ya. Ha reventado, todo el mundo lo escucha. Estratégica, papá, o no. Y de pronto sí, pero ¿a qué costo? O sea, ahí la funada es ella. A ella es a quien le ponen cosas hermosas. Sin embargo, es que la siguiente semana ya se olvidan. Mira, que eso lo íbamos a hablar la semana pasada. Entonces, ya eso ya pasó. Ya pasó, pero cuando, esto pasa cuando estás de lejos. Yo que he estado de cerca en estos temas, a mí nunca me han como atacado en redes personales, como con cosas relevantes. ¿Cómo cuando has estado en estos temas? Pero he estado de cerca con personas que sí han sido víctimas, como del acoso en redes. Ya. Hasta que pasa de moda. Pero ese tiempo que están siendo víctimas es horrible. Es duro, me imagino que sí. Siguen siendo seres humanos, siguen siendo seres humanos. O sea, lloran, se deprimen, hay gente que llega al suicidio por ese tipo de cosas. O sea, sí es un periodo de tiempo muy oscuro. Es por eso siempre repito, la gente se puede equivocar, pero del error. ¿Qué has hecho, Lohan? Tienes dos semanas diciéndolo a mí. Lo bueno, sí, es algo malo. Y hice algo muy pésimo, muy horrible. ¿Qué hiciste? No me entiendo. Te rascaste la nalga. La verdad que sí. Te metiste el dedo a la nalga. Yo siento que me porté mal y me siento culpable. ¿Todavía? Ajá, la verdad. ¿Cuándo te portaste mal? Hace dos semanas. Ajá. ¿Cuándo grabamos? ¿Qué? ¿Qué habla, Lohan? ¿Y le estás pidiendo perdón a esa persona todavía? No, ya no. No, fallé conmigo mismo. Fallaste contigo. Me fallé a mí mismo. Y este es un discurso que te lo dices a ti. A mí mismo. No, aprende. Sí, me lo estoy diciendo a mí mismo y tratando de reflejárselo a la gente. Puchica, si te equivocas, no es el mundo. Puedes aprender. ¿Y en qué te equivocas? Te cuesta. Después te cuento. No, la gente quiere saber. Pongan esos comentarios que la gente quiere saber. No, en algún otro momento. Pero sí, yo sé que, o sea, cuando llegas al punto que tú reconoces tu error, siento que por ahí van bien las cosas. Ajá. Ah, ok. Entonces ya, pues estoy aprendiendo de mi error. Le robaste a un viejito. Oye, no digas que... No le pagaste al guardia y le dijiste que sí. Mira, da más hipótesis. A ver, yo te digo cuál es la correcta. Cosas terribles. Lo peor, lo peor. O continuamos con otro tema. Dale. Ah, bueno, entonces, este es el tema, por eso pusiste infidelidad y creo que íbamos a hablar de eso porque el planteamiento era, ¿está bien exponer los cachos en redes? Eso, eso... O sea, según yo de eso hablamos. Como, bueno, este pito que igual ya pasó, esta chica la pasó muy mal, creo yo. Pero, este... A veces cuando la gente se indigna, puta, lo expone y que te... Pero, pero... Capaz en el momento de rabia, qué sé yo. Bueno, pero él está bien, la esposa no volvió a sacar más cosas o no he visto yo nada más de eso en redes. Lo que sí he visto mucho es que a ella le dan, pero durísimo. Entonces, este... Por ser el cacho. Por ser el cacho. Ajá. Como que, ah, te metiste en relación. Pero él que estaba casado, que tenía dos hijos. Ah, bueno, es que ella también estaba casada, creo, y tenía una hija. Chuch. Ajá, entonces sí, ella está... Ella, a ella, a ella, a ella, a ella, a ella. Y también es porque ella salió... Bueno, ahí sí, ya no hay cómo ayudarla, ¿no? Ella salió... Él no dijo nada, él se mordió la lengua. Dijo, mira, se está escuchando mi tema. Chao. Ella salió diciendo... Ok. Yo jamás le haré daño a una mujer. Ella salió diciendo eso. Pero se cagó de risa... No se cagó de risa, se le salió una sonrisa maquiavélica luego de decirlo. Entonces, él ama a la venezolana y dice, marica, yo jamás le haré daño a una mujer. Pero hay situaciones. Ok. Entonces, ese discurso fue lo que le termina de cagar a ella. Ok, ok. Más allá del cacho. Ya, es. Según yo, por eso es que más la gente se ha indignado. Entonces, es que lo tienen que haber tomado como que la mamá lo hizo con alevosía. Si tripeas, porque si la mamá... O que está mintiendo. La mamá... O sea, se toma como una mentira. Si después de decir algo, yo no le haría daño a una mujer y sonríes maquiavélicamente... Ajá. Pero se le salió. Es como que eres un hipócrita y entonces tú estás mal. Aparte, el discurso está todo... Está escrito como en un texto. Se nota que ella está leyendo. Ok. Se nota que está mintiendo. Le echa la culpa como que a la mujer de ella supéralo. Este es el discurso. O sea, no lo dice así, pero sí es el fondo de su discurso. O sea, ella dice como que hay situaciones que tú tienes que... Ajá. Siento yo que también el acoso o toda la manera en la que está siendo señalada es por este discurso. La mamá se ha prestado para eso. Es porque ella salió diciendo estas cosas. La verdad, no sé qué hacer en eso. Lo que no sé es, por ejemplo, en la situación de la esposa, de él. ¿Tú expondrías que eres cachudo a nivel mundial en redes sociales? No sé, no sé. Porque aquí es que ya te digo, depende del momento, depende de la hueá. Porque en algunos momentos estás llenos de ira, en otros estás llenos de ego, que no quieres ser cachudo, pero en otros la ira... Ajá, que se enteren que es una maldita. Qué sé yo. Hay momentos y momentos. Yo creo que... Will Smith con la esposa. Pero porque ellos tienen un tipo de relación medio extraña también. Will Smith y Jada Pink Smith. Es como que ellos son libres, como que, ah, sí, tenemos una relación, pero igual yo puedo salir y acostarme con otro man. Ajá. Uy, Uy, es Nike. Uy, es Nike. No sé, no, no. Algo escuché, pero ya se me olvidó, la verdad. Sí, sí, sí. Supuestamente la esposa de Will Smith se acostó con un amigo de Jaden. De Jaden Smith, ajá. Eso es real, sí, es verdad. Ya. Pero aparentemente es por esto, porque ellos tienen este tipo de relación. Mira, por ejemplo, ahí viene mi yo, maestra, pero si fuera él, yo, maldito y feliz. ¿Viste? Siempre estamos parcializados, entonces. De ley que sí, o sea, no podemos... Y ojo, esto no es un podcast de opinión del canal abierto. Esto es nuestro podcast y podemos decir desde nuestra opinión lo que nos dé la gana. Punto. Ok, está bien. Tati, no, oye, 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 oye. Me pateó el carro que lo tengo aquí parqueado, chucha. No, es que lo van a decir ahí sí, ahí sí, sí, ahí sí, porque sí, porque me da la gana y punto. Oye, bueno, y hablando de cachos, Tati, ahora que está súper de moda la relación de Cristian Nodal y Ángel Aguilar. Ahí hubo cachos. Y yo qué sé. ¿Y tú sabes quién? Yo la voy a llamar a casa a preguntarle. O sea, yo sé lo que todo el mundo sabe, lo que han visto, qué hace. Ayer Nodal y Casu dijeron que ya no están y hoy a las 3 de la tarde dijeron que se aman desde hace mucho tiempo, pero que estaban esperando el momento adecuado. Eso estaba leyendo. Es como que ellos se conocieron, y según leí, cuando ella tenía 17 años. Entonces ellos se conocieron. No sé si habrá pasado nada. Yo solo te voy a contar lo que leí. Entonces, que en ese momento obviamente no podían tener una relación, pero que parece que en ese momento se flecharon. Ahora pasó el tiempo, pasaron parejas, bla, bla, bla. Y ahora es como que esperaron todo este tiempo porque ahora es el momento adecuado. Porque ahora ya pueden gritarle a todo el mundo que se aman y que bla, bla, bla. Y sí, dicen que él ha estado con esta niña desde antes de que termine su relación con Casu. Dicen, yo no estoy aseverando nada. Entonces ese es el pito. Dicen que este man de Nodal es como que va por la siguiente víctima. Como que a todas les pone los cachos. Si tripeas, estuvo con Belinda y le puso los cachos. Estuvo con la otra y le puso los cachos. A Belinda le puso los cachos. Estuvo con la otra y le puso los cachos. Imagínate. ¿En serio? El síndrome de Liana. ¿El síndrome de qué? Liana. ¿Liana? ¿Qué es el síndrome de Liana, John? El síndrome de Liana. Déjame googlear. ¡Ay! Se pone a hablar huevos que no se ha visto. ¿Tú eres de los típicos? No, no. Aquí está, aquí está. A ver. Dice, suelen evadir sus emociones y saltar de relación en relación para evitar sentir dolor, soledad, tristeza y hacer duelos en general. Supuestamente hay quienes dicen que él tiene ese síndrome de Liana. ¿Por qué? ¿Síndrome? Oye, interesante conocer acerca del síndrome de Liana. Pero dicen que si eres infiel y quieres tapar los síndromes de Liana. O sea, lamentablemente tengo una condición. Es el síndrome de Liana. No me puedes jugar por esto. Yo pensé que solo era sagitario. Oye, lámpara. No soy infiel, soy sagitario. Bueno, pero sí sabes que a mí siempre me pareció bonita esa niña Ángela Aguilar. Sí. Desde que a la vida me pareció talentosa y bonita. ¿Y eso qué tiene que ver? Con lo que estamos hablando. Nada, que es bonito, que es guapa. Ay, ya. ¿Y por qué tiene que ver con algo? ¿Y está bien entonces? No, mentira, no, te estoy jodiendo. O sea, yo te digo, yo no sé si esté bien o esté mal. Es lo que dijimos hace mucho tiempo. La gravedad del delito va en dependencia de cuán guapo eres. Ok, ok. ¿Y no es de por ser guapo? O sea, ya alguien... No me parece feo. Yo sí. Ya no somos ni seremos. Yo sí. A no dar el hashtag yo sí. Tú sí. Yo sí. Ok. Sí, oye. A ese chico vele. Yo no. A pesar de los tatuajes. ¿Qué hablas tú? Es que tiene tatuajes en la cara. Pues eso sí me parece ya un poquito exagerado. Ah, yo creo que quedó... No, ahí tiene tatuajes en la cara. Quedó loco después de Belinda. Por eso se hizo después de Belinda. Y claro, pero tiene la cara. Entonces cualquiera... Pero eso se está quitando. Igual, igual le hago. No importa, no importa. Ya, ok. Igual con sus tatuajes. No es que me parece... Qué rico ese no da. No. Ajá. Pero sí, sí le haría. No, no voy a mentir. O sea, viene a cantar acá y el man te manda a llamar a su camerino. Tú vas. Si está soltero. No, está con Ángel Aguilar. Pero tú vas a hacer la siguiente y te vas a hacer famosísima. Tú dices. Claro, pues. No, porque me pones en esta circunstancia donde mi calidad moral se va al piso y no importa. Maquiavélico, maquiavélico, maquiavélico. Bueno, pero entonces eso. Solo es un pito que reventó. No estoy tan enterado tampoco del tema, pero lo que te dije es lo que... Bueno, yo venía escuchando en Radio Disney que en marzo Nadal da una entrevista a una cadena televisiva y en esta entrevista él pide que no le hablen sobre su matrimonio o sobre su relación con Casu. Desde marzo. Entonces supone que ya desde ahí ellos ya no estaban, solo que hay cosas como que... Primero es incómodo hablar de esos temas, cuando es tu vida es súper incómodo como que estar dando. También porque siempre hay un huequito de que las cosas se arreglen, sobre todo si tienen un hijo por medio. Entonces como imagínate yo hoy digo, me peleé, termino, sí terminamos, dos meses después nos arreglamos, bueno ya volvimos y estoy en este juego y haciendo de mi vida privada una payasada. Entonces es como que se guarda un tiempo prudente de que las cosas están mal, porque antes de terminar las cosas están mal, se conversa, se intenta según yo, ¿no? Y luego se termina la relación y luego pasa un tiempo como de, a ver, ¿se terminó en serio o qué va a pasar? Entonces según yo, en todo este proceso la gente no tiene por qué meterse ni por qué enterarse y, uy, ¿cómo están? ¿Estarán bien? Eso no es problema nuestro. Claro. Entonces desde ese momento hasta que ya sale a la luz la realidad del estado de la relación ya ha pasado muchas cosas. Yo creo que también fue lo que pasó con la Rosalía y Rau. O sea, de un día a otro terminaron, no, no es que de un día a otro terminaron, de un día a otro lo comunicaron, pero de ley para terminar una relación así hubo que haber, hubo que haber, Contexto, como quien dice. Claro, mucha historia atrás. Entonces a nosotros no nos interesa, o sí nos interesa, pero somos chismosos. Sí, sí. Pero no tenemos el deber de saber los niños, la obligación de contarnos. En realidad sí tenemos el deber de saber. ¡Queremos saberlo! No, entonces... Creo que la venida es la que diga eso. El derecho, nosotros no tenemos el derecho de saber ni ellos, el deber de contarnos. ¡Queremos saberlo! Entonces se dice ya como que, y eso sí es verdad que las relaciones ya cuando se hace, cuando se hace público que una relación se termina, ya se terminó hace mucho. O sea, no fue cuando se hace público el comunicado. Y usualmente se hace público el comunicado porque hay algo que te urge. En este caso, no dar porque ya estaba con Ángela. Y claro, y ya en un concierto se besaron hoy, creo. O hoy o ayer. Como que terminaron un concierto y ya se besaron públicamente. Para mí que fue no darle el apuro, porque él en una entrevista también dijo que él era el apurado. Entonces, ajá, él dijo como que, imagínate, él dijo, es que Casu no quería ser mi nombre. Oye, pero yo ya quería vivir con ella. Yo ya quería saber, entonces, que la casa... Ah, el man, ok. El man contó que él es el que presionó. Ok. Entonces, según yo, en este caso, él ya estaba presionando para contar y decir que esta mujer es su novia, Ángela. Y entonces él dijo, no, yo tengo que contar esto porque tengo que decir que esta man es mi novia. Entonces, ese fue su apuro, su necesidad de sacarlo a la luz. Bueno, tienen temas juntos, ojalá que saquen más, cantan bien los dos. Chévere, bien por ellos. A mí se me hace una pareja bonita. Y sí me da mucha pena por Casu. Sí, sí. No he escuchado mucho canciones de ellos, la verdad. Yo tampoco. Por ahí, par de Ángela Aguilar y de Nodal también. O sea, las populares, pues no. Y, ajá. Pero ya, bien. Y Casu también sacó un comunicado. Duren, soy fan de su relación. No, esa es la peor frase. Esa es la frase de los amantes. La mamá le dijo eso. Sí. Fan de la relación. Y también Carla Panini, que esa man sí estuvo de la chingada, güey. Carla Panini se metió en la relación de su mejor amiga, que era su socia, y el esposo. Ya. Tú eres mi socia, y tú estás casado con John, y yo estoy casada con Erwin. Yo soy Carla. Bebé. Y tú tienes cáncer. Oye, no. Sí. Úname. Y le decía, esto fue un pitote también en redes del tema de los cachos. Y ahí sí, ahí sí bien merecido como todo el señalamiento que le han hecho a ella. Ya. Porque ella como que le incitaba al marido de la amiga que la trate mal. Trabajaba con esta man. O sea, no solo se metió en la relación, sino que era mejor amiga de la señora que tenía cáncer y murió. ¿Ya? Carla Luna, creo que es esta la otra. Uy, no entiendo nada yo de lo que me estás contando. No, busca, busquen, busquen Carla Panini. Carla, no sé si es Carla, pero es Panini. Pero la mamá del chingado. Me acuerdo el apellido. Pero la mamá de los enredos. Y luego que le debían plata y luego que no. ¿Qué? Hacían un show juntas y llamaban Las Lavanderas. Luego la señora con cáncer murió. ¿Ellas son de aquí? No, de México. Ah. Murió la señora con cáncer. ¿Ya? Y ahora que murió ha vuelto a reventar todo este chisme. Y bueno, como que la están reviviendo. ¿La están reviviendo? Ella no puede. Oye, la tecnología. Están reviviendo el chisme de cómo fue el asunto. Ok, 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 ok. Ya, yo nunca, no sé ni de quién me estaba hablando. Es como cuando yo te hablo de fútbol. Así. Cuando tú me hablas de fútbol yo me quedo. Me estoy rascando el ombligo con esto. Está bien. Si sabes que el ombligo es la parte más puerca del ser humano. Del cuerpo humano. Es la parte más cochina y podrida. Pero yo sí. Yo sé que tú te lames el dedo cuando te lo metes al ombligo. Yo lo sé. Gracias. No. Nunca me voy a pelear con Katy. Nunca. Ni porque no le quiero leer el ombligo. Tienes que al puto voy a leer el ombligo. Por eso yo me pido a los ombligos. A mí guardes en el ombligo. ¿Tú le has limpiado el ombligo a alguien? ¿Que no sea tu hijo? No. No sé si de pronto alguna pelada le ha andado en el ombligo. No, yo sí he limpiado el ombligo. Yo no puedo estar contigo y que tengas ese ombligo con tierra. ¿Qué? Le he hecho aceite. Le he hecho aceite a Johnson. Espero que se remoje. A la hueva. Y espero que no sea ninguna condición. Porque ahí sí. Pero usted tiene el ombligo puerto también. La persona que yo le limpié el ombligo. O sea, yo. Y luego cogí uno de estos pads con lo que yo me desmaquillo. Yo no. Y le pasé así. Ah, no. Primero con un cotonete. Le quité. Le dije, mira. Esto es tierra. Y esto se limpia. Se lo negra. O sea, tú. Es de tu pareja. Es como. Y no tu mamá. No tiene por qué enseñarte a limpiar el ombligo. Pero tenía. Y a mí me da mi impresión un ombligo con rayas, con cicatrices oscuras. O sea, en el momento del delicioso. Tú solo le mirabas el ombligo. No fue del delicioso. Sí. Fue del delicioso que me di cuenta que tenía un ombligo sucio. Y luego le dije, te voy a limpiar el ombligo. Y ya. Y le eché aceite. Pero es como Jesús. Tan humilde que le lava los pies a sus discípulos. No hubo segunda cita, pero por lo menos salió con el ombligo limpio. Por lo menos tuvo un día el ombligo limpio ese pana. No, espero que de ahí se lo limpie. Por favor, lávate el ombligo. A ver, ustedes métanse el dedo del ombligo ahorita. No, con miedo. Quedense y luego huélanse. A ver, esta es la prueba de fuego, people. Vamos a ver si ustedes tienen ese ombligo putrefacto o lo tienen bien bonito. No, mi ombligo sí está limpio. Uy, pues hasta verde tienes ahí. ¿Qué es eso? Katy, ¿por qué? Dios mío. Ayúdenme. Nunca he limpiado ombligo. Katy, de nuevo me estás preguntando lo mismo. No, eso me extraña. Corta uñas de los pies. A mi hijo. No, ya, no estamos hablando de los hijos. Estamos hablando de una persona con la que coitaste o con la que tienes una relación. No, porque, 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 porque por lo general las niñas se hacen el pedicure en el gabinete, pues. No, tampoco. Y te han limpiado el ombligo. No, tampoco. Y te han rasurado el ojete. No, tampoco. Yo sí. Sigue preguntando, sigue. Tú has rasurado un ojete. No me jodas. Qué tiro. A ver, ¿pero qué pretendían? ¿Cómo inició ese proyecto? Éramos muy jóvenes. Qué verde. ¿Le he hecho el verso negro? Está mal, está mal. Pero es, o sea. ¿Cuál era el fin? ¿Qué a ti no? ¿Cuál era el fin? A mí nunca me han hecho verso negro. No te creo. Lo he conversado con algunas novias, así como que, de la posibilidad. ¿Pero no te quieres dejar o qué? O a ellas les da impresión. No, no, yo no tengo problema. No, de hecho. Te vieron al ombligo sucio. Yo soy bien abierto. Si alguien quiere, si en algún momento. Si alguien quiere, ven yo. Si en algún momento mi pareja, mi pelada, quiere, puta, hacerme el beso negro y ya nada, pues tocará. Lávate, ¿no? Ajá, o sea, yo sí soy bien aseado. Me lavo el área, bien bonito. Y hay pitulas rasuradas del ojete a alguien. Pero tú cuéntame por qué, ¿cómo fue eso? Las curvas, ¿cómo las tomaste? La piel rugosa, ¿cómo le cortaste? Y me acuerdo que empecé con beat, con la crema. ¿Ya? Por afuera. Ok. Y luego, como que, ya no me acuerdo, la verdad fue hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y lo que sí sé es que era, estábamos aburridos un día. Vamos rasurándote el culo. Estábamos aburridos un día. No es que estábamos excitados. Verga, estábamos aburridos. No, lo he hecho dos veces. Ve a eso. La verdad, lo hice dos veces. Ok. ¿Y cómo cambia el algoritmo de eso? De que lo hiciste dos veces. Que luego ya me acordé de la otra persona ahí. Bueno, pero ¿qué sentiste? Yo nada. Sentías que era higiénico, sentías que... No, me da risa. O sea, estás viendo un ñoco ahí frente a ti. Pero es muy pareja. Ya se lo he visto. Ok, ok. O sea, tú sí has hecho beso negro. Hola. ¿Por qué está mal? Dar un beso negro, dar un beso negro. No, no está mal, está bien. Cada quien... Ay, me voy la trama ahora. Cada quien su gusto y su pasión. Dentro de tu casa, ñaño, puertas adentro, ñaño y ñaña. Hagan lo que ustedes... Los haga felices mientras no lastimen a nadie más. He rasurado tetillas. También de pronto tengan una palabra de emergencia. Porque cuando una Katy se esté sobrepasando, ustedes digan... ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Y ahí esa es la palabra de emergencia. Ya saben que tiene que detenerse. Es que hay cosas que a mí no me nome. Y hay cosas que sí me sime. ¿Cómo qué sí me sime? Limpiar el ombligo, no me nome. Rasurártelos estos, no me nome. ¿Y qué? Sí me sime. Pero así tenemos que tener mucha confianza, obviamente. No es que la rasuré a un one night. El ojete. Claro. Fue a un novio. Ok, ok. Ya le teníamos mucho. No mucho, pero si teníamos algún tiempo. Este, ¿qué? ¿Qué pasa? Pero le hiciste dos veces. Es que no a la misma persona. Las dos veces fue un novio. O fueron a dos personas. A un pan no le harías. A un pan no le harías. ¿Quieres que te rasuras la gente? O me acuerdo que al otro. O sea, ya me planteaste la idea. Vamos a ver. O sea, hay cosas que tú puedes, si tienes bastante confianza con tu pareja, yo no las veo mal. O sea, jugar, experimentar. O sea, no todo el mundo va a ventilar lo que hace Puertas Adentro, sin tripeas. Pero si alguien lo quiere contar, está bien. Porque Puertas Adentro uno hace full webás que no siempre lo va a decir. Si cachas en full web. Claro, hay cosas obviamente que no digo. Ajá, pero que las hacemos y que si las escuchamos, de pronto no nos hagamos tanto los cojudos porque hemos hecho cosas similares. No, no se me vengan a hacer los mojibatos. Ajá, obvio, obvio. A eso me refiero. Entonces sí te han rasurado el ojete. No, te estoy diciendo, hija. No, a mí no me han hecho besos negros. Tetilla, nunca te han rasurado la tetilla. No, pero sí me han... Yo tenía... Bueno, nada. No, pero eso es otra cosa. O sea, yo no estoy hablando tanto como de lo sexual, sino de las cosas por confianza que hay. No, es que no era sexual. Te la mía la tetilla porque le gustaba el sabor de tu tetilla. Yo, con esta persona que era mi pareja, estábamos acostados viendo una película. Y yo, y ni tú ya habíamos tirado, qué sé yo, pero estaba yo sin camiseta. ¿Has acostado a ver ella aquí? Oye, a ella le encantaba lamerme la maldita tetilla. Lamerme, cogerme, hacerme así, porque ella quería que yo me excite. Ella sabía que yo no me iba a excitar. Porque yo ya la había dicho cientos de veces. No, no funciona. Ella lo había intentado en serio incluso. Pero cada vez que mi tetilla estaba al aire, y ella me la cogía, me la tocaba, me la lamía, me la chupaba. Y para mí era incómodo. No era excitación. Era como que... No, 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 no. Pero ya era huevada la maldita. Le encantaba hacerlo. Yo así como de jueguito me gusta el raskinbol. Yo estoy... Y rastigo como... Sí, sí, también. Como para desestresarme, así como... Ajá, así apretas y se... Ok, ok. Eso sí hago. Y hay un olorcito particular de bolsita. Ajá, sí, sí, es un olor muy particular. Las bolsitas huelen a bolsita. Pero, pero, ¿te molesta ese olor? No. Pero que no esté muy fermentado tampoco, porque... Oh, yo estoy hablando de cosas que tú ya haces mucho en confianza, por si acaso. Entonces, yo ya estoy con alguien porque ya las cosas que tiene o no me molestan o las tolero. Ok. Entonces, si ya le rasco las bolsas y me huelo la mano es porque me gusta el olor. ¿Cómo vas a decir si ya le rasco las bolsas? Es porque me gusta el olor de la bolsa. Y me huelo... Solo Katy creo que diría, me gusta cogerle las bolsas porque me gusta oler. Porque hay olores corporales que... ¿Qué olor corporal tuyo te gusta oler? El mío, el del cráneo. ¿En serio? Me encanta. Me encanta rascar. ¿Y qué huele? ¿A sudor? ¿A sol? Pero, no. Me gusta como hasta... Hasta como el... No, no, siempre me gusta. Cuando recién me baño, cuando estoy sudada, ese olor como entre pelo. De hecho, me gusta mucho asomarme el pelo. Entonces, yo estoy así y me gusta olerme la mano. ¿A qué me huele el cráneo? Ok, y esto no es que sea asqueroso o nada, pero sí me parece raro. Curioso. Curioso. ¿Cuánto menos? No, yo todo el tiempo me estoy... De hecho, tú me puedes ver en la calle y estoy así rascando, buscándome la azuquita en el pelo. ¿Te ha pasado? En el cráneo. No, ni tan mal. Buscándote la azuquita en el pelo, que a veces tienes como cositas, yo qué sé, como carachitas en el cráneo. Ah, bueno, cuando me siento algo... Entonces, estoy así, 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 y luego... Y me huelo. Y hay como una mezcla entre grasita, shampoo, productos del pelo. ¿No? ¿No te pasa? ¿No le pasa a usted? A veces me pasa. A veces. Irwin me queda mirando como que... No, pero es que eso me gusta. Como particularmente. Y luego el sudor mezclado con perfume que se queda en mis sosténes. Ok, y tú te hueles tu propio sostén, ¿estás diciendo? Para ver si ya está sucio. Es lo que hago con mis boxers. Oh my God. Pensé que era el único. Todavía aguanto. Todavía aguanto una apuesta. Y lo paro un poquito apuesto. Haciendo el posto. Claro, porque también hay interiores que yo me pongo dependiendo de lo que haces. Digo, hoy no va a haber snus. No, no, me pongo cualquiera. Entonces hoy día me pongo cualquiera. Y hoy hay snus. Oye, voy a grabar el podcast. No va a pasar nada. Me puse whatever. Loli se aguanta. Pero hay otros que son como que especiales. Creo que las mujeres no somos mucho de rehusar el calzón. Pero sí lo sosténes, obviamente. Es más antihigiénico una mujer, por supuesto. O sea, biológicamente ya. Pero sosténes sí. Pues sosténes nos ponemos. Oh, yo a veces no uso. Anatómicamente. Yo a veces no uso tampoco. Entonces no es como que siempre me pongo. O siempre los tengo. ¿No usas? ¿Qué siempre? Sostén. Ok. Ahorita no tengo. Dios. ¿Cuánto ha quedado a la imaginación? No, pues. ¿Qué a Paola? No, es que. Ok, ok. Qué lindo collar tienes hoy, Gatti. ¿Verdad? Sí. Maravilloso. Tampoco del pelo. No, pero es como que ya no me importa tener las tetas acá. ¿Las tetas? Acá, sí. Con el sostén para cada push-up. Ok. Y a donde están, están. Ahí están. Y al que le guste bien. Y al que no, también. Ok, perfecto. Me encanta tu actitud. ¿Cuánto llevamos ahora, John? Estás apurado. ¿Qué me meo? Es que quiero ir a hacer pipí. Anda a miar. Anda a miar igual de todas las bolsas. Ya, ya. Voy a miar. Y solo por el gusto de oler. El olorcito a bolsa. Ay, bien. ¡Ah! Tienes razón. Algo tiene que es como adictivo. Cacho. Bueno. ¿Qué pasó, Cati? ¿Qué? No me importa. Me da risa. Me estoy acordando de los olores a bolsa. ¿Te estás? Sí, ¿sabes que lo que dices suena súper lámpara? Porque parece que... Yo entendí que te estás acordando de todos los olores de bolsa que has olido. Y así fue. Así fue eso. Qué huevo. Está mal. No, o sea, qué raro. O qué random también ponerte a recordar eso ahorita. Estás, imagínate, solo con los ojos cerrados y voliendo bolsa. Así es. Esta es de Loan. Esta es de Young. Esta es de JP. Erwin. Este es Erwin. Debería ser una profesión. Y tú ganarías millones. Bueno, yo me dejo llevar mucho por los olores. Si es algo que o me llama la atención o me mata la atención. Ok. Olores. Ok. Los olores. Sí, los olores juegan un papel fundamental. A mí me ha pasado que hay niñas que han olido espectaculares, pues, ¿no? Oye, pero en la intimidad a veces hay unos olores raros. Unos olores que, chucha, que no, no deberían. No deberían estar ahí. No deberían estar ahí. A menos no en ese momento, chucha. No, no en ese momento. Una vez a mí me pasó que olía tan mal abajo. Que no pasó. Y yo quería ir abajo. Oye, pero a mí me gusta ir abajo. Uy, no, pero no se podía. Lo intenté. Es que me acuerdo y me... Uf, no. Olía tan mal que no. Que... Este... Cogí mi celular y... Le tomé una foto. No, no, como que me había llamado. Y como que me tenía que ir. Y me fui. Ajá. No sabía cómo hacer. Porque no tenía mucha confianza con ella como para decirle, oye, pasa esto. ¿Quieres ir al baño un ratito? Báñate antes o algo. No había confianza. Entonces solo... Y era demasiado. Era capaz de estar enfermo. Porque, a ver, tampoco es que huele a flores. Hay olores. Hay olores de bolsita. Hay olores de panocha. Una vagina linda y hermosa no apesta, perdóname. Puede tener olor, pero no es resiliente. Claro, no es que vas a oler una flor. Sí, pero no es un mal olor. Claro, no, no. Es un olor... Así como olor a bolsa, olor a panocha. Olor a panocha, sí. Y está bien. Y es rico. Pero no debería ser malo. No debería apestar. No debería. Tampoco a la Karaguay, tampoco. O sea, tampoco debe... O sea, la Karaguay tampoco debería apestar. No, tampoco ahí debe parecerse a la Karaguay. Ah, no, no. Ajá, tampoco debería ser a la Karaguay. Y hablando de todo, porque un hombre tampoco puede estar desasciado. No, el esmejma. Y es cuando yo digo el esmejma. Ahí es cuando entra la palabra favorita de Kati. Ahí es cuando empieza a formar el esmejma. Uy, no, Kati, qué asco. Pero no te ha pasado en realidad nunca, ¿verdad? No que yo recuerde. Puede ser que no me haya... Es que siento que respirás. Ay, qué bueno. Y él lo sentía así. Pero a ti no te ha pasado. No, no, no. Ay, qué bueno. Hablas, hablas, hablas... Ahorita sí hablaste por el esmejma. Hablas verdad. No creo porque creo recordarlo. Aunque voy a tratar de hacer memorizar las informaciones que las tengo en el próximo podcast. Ok. Si no, me acordaría. Ajá. Creo. Ajá, ajá. Pero no creo. Está muy bien. Bueno, yo se me acuerdo de un par de veces que me ha pasado lo malo, así. Lo apestoso. No es nada bonito. Lo del ombligo ha sido como que me desconcentró y luego no. O sea, es que yo tengo que limpiarte este ombligo porque yo no puedo seguir así. Y si... Y si no te diste cuenta antes, pero ya en el momento es delicioso, le ves las orejas sucias y con cera y... No puedo, no puedo no darme cuenta antes. Al menos que me cierre los ojos. Imagínate que yo iba así con el cabello así. Tapado. Hay hombres que tienen el cabello así. Sí, pero en algún momento previo... Candy, ¿no te diste cuenta? En el momento es delicioso, te percataste porque a mí más se le salió un pedazo de cera del movimiento. Chupa oreja, ella. Capaz de chupa oreja, ¿no? Yo chupa oreja. No creo que no me dé cuenta porque es algo en lo que yo me fijo. Pero si me pasa, obviamente se me baja el clítoris. Ay, está mal, loco, no. Gracias a Dios, hacemos contenido para mayores edades. Esto es clasificación R. Es para YouTube. Eso no lo van a poner en clip de TikTok. ¿Por qué no? Porque no lo van. Pónganlo en clip para X. Oye, por cierto, quiero hablar contigo de... ¡Eh, no! Está rozando tus bolsas. Y bueno, gracias por estar... Que no sé por qué terminamos hablando de estas cosas. Sí, tú me quedaste en el cosera. Estábamos hablando de... Tú dices, muy fuerte, muy fuerte. O sea, a veces sí te pasas un poquito de verga. Sí. Vamos, me callo mejor mismo. JP, ¿te pareció fuerte? No, no, nunca te calles. ¿Te pareció fuerte lo que dije? Bolsa, ¿te parece una palabra desagradable? Panocha. Panocha. Verga. Pesón. Pelo. Pelo. Uy, no digas pelo. Sí. Ya, entonces JP, aprobado por JP. Aprobado por Chayette. Aprobado por JP, para cuando van a ver, ¿eh? Esas plantas industriales con cocarachas, con ratas, con verga y... Ok. Bueno, Pimbo, le hemos llegado al final. Hoy día se nos quedó un tema, te cuento. Pero ya no nos vamos a alargar de más. Igual este tema se lo puedo hablar después. Bueno, dos temas en realidad. Pero el otro tema tampoco lo quería hablar mucho. Porque es que a Cati no le gusta cuando hablamos temas así como que implican la muerte. ¿Ya? ¿Sí o no? Porque ya hemos intentado hablar... ¿Pero quién se murió de pente? Si era guapo. No, no. Era una de las selfies. La man que se murió por el tren, que se fue a tomar una selfie. O sea, demasiado arriesgada. No, pero ese tema sí. Es que creo que no hemos dejado claro cuándo sí la muerte y cuándo no la muerte. Día a día nos vamos conociendo. Deja de tocarme el brazo con la mano con la que te rascaste las bolsas. Así mismo es. Bueno, people. Nos veremos entonces la siguiente semana. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Lepra. Número 15. Cati García, al decir, díganlo ya. Nada. Ah, hemos subido seguidores. ¿Te acuerdas la última vez que dije que teníamos 1.500? Ajá. No, mentira. ¿Cuántos? ¿Cuántos teníamos? Al sol de hoy pasó una semana desde la última vez que dije que llevé la contabilidad y parece que les dimos pena y nos empezaron a seguir. Miren, sabes que lo dije. Funcionó, people. Ya tenemos 4.18. ¿En dónde estamos hablando? De YouTube. De YouTube. Ahí es donde yo veo. En TikTok estamos bien. Sí, tenemos bastantes reproducciones. 4K de suscriptores, people. Bienvenidos a los que se quieren sumar. Siempre pueden ser más. Bienvenidos y bienvenidos. Éntrenle y ya saben, dejen su suscripción y la campanita para que les llegue la notificación de cuando subimos el video. Y este es el que me sale de... Ajá, ajá, ajá. Sí me sale de... Y nuestro último video ya tiene 7.600. Sin invitados. Sin invitados. Y tú que quieres tener siempre invitados. O sea, sí está bueno, pero también podemos solos, Logan. Oh, buen equipo. Para que escuchen que yo quiero invitados y ella me dice, no, no, ese no me gusta. No, ese tampoco. Y así a algunos los ha tachado. Mentira. No conste. Pero bueno, people, nos veremos la siguiente semana. Muchas gracias por todo. Gracias John, gracias Erwin, gracias JP. Gracias a todas las people que nos están viendo. Mucha buena vibra hoy y siempre. Y mucho brillito. Mucho brillito. Brillen hoy y siempre. Algo de sí ya se despidió. Nos vemos. ¡Chau! Límpense el ombligo.